El equipo de Tristán Celador con Rafa en portería, Bava, Axel, Cristian y Elias en defensa por delante. Siria la acompañan, Paul y Meso. Una banda para Adam, la otra para Joan. Arriba, Iker Gil. Este es el once inicial del equipo de Tristán Celador. Vamos con el once inicial del equipo de Alberto Miñambres. El campo, Abello y Caue en las bandas. Mario y Russo en la punta del ataque. Enseguida saludamos a José Luis Cabrera. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Víctor. Muy buenas a todos. Pero el Unión de Arriba ha ganado los dos primeros. Antes de nada se va a guardar un minuto de silencio en honor a Diego Armando Maradona. Que falleció el pasado 25 de noviembre. Mito del fútbol no solo argentino sino también mundial. Se acaba el minuto de silencio. Descanse en paz. Uno de los más grandes de todos los tiempos que se nos fue el pasado 25 de noviembre. Diego Armando Maradona. Va a comenzar el partido Cabrera y tenemos un buen partido porque viene el Unión de Arriba. Con pleno de victorias en las dos primeras jornadas. También el Real Madrid. Aunque el cadete ha solo podido disputar una. Pero ojo con los números también de la Arriba. Ocho goles a favor. Uno en contra. Ha ganado 0-4 el Atlético Madrileño. 4-1 al San Fernando. Así que vamos a tener un gran rival para esta tercera jornada. El segundo partido de la temporada para... Cuidado, cuidado. El error de Julián se la puede llevar. Y lo hace Paul porque levanta la cabeza. Hace una mago. La puede poner. Mete el centro. ¡Fol a Chilena! No sale por poco el remate de Iker. Era peligrosísima la jugada. Lo intentó de Chilena. No pudo contactar. Llegó a Cate. Bueno, qué bien lo hace aquí Paul. Qué buen balón mete. Y luego es verdad que Iker es un killer y ha visto... Estaban segundos al iniciarse la jornada. Es verdad que con algunos equipos de ellos dos favoritos. El Atlético de Madrid y el Real Madrid. Con un partido menos. Cuidado, cuidado. Cuidado jugada. Se puede marchar. Y el gol. El gol de Cagüe que hace su tercer gol en la temporada. Se marchó muy bien ahí Cagüe. Lo hizo sensacional. Y anota el 0-1. El primer tanto que encaja el Real Madrid seguido el partido. Fíjate, se saque de portería. Peinada. Peinada. Segundo jugador. Ahí le gana muy bien a Axel Cagüe. Que también se va de Rafa. Y le acaba metiendo el 0-1. Saltado ahí. Quizá un poco de decisión a Axel. La peinada es buena de Russo. Jugador. Su banda natural tocando hacia atrás para Cristian. Cristian en horizontal. Conecta con Siria. Siria que progresa. Levanta la cabeza. Mete el centro. Como un balón decía. Segundo palo. El remate alto. El remate de Iker alto. Pero muy buena la incursión de Cimbalón al segundo palo. Evitando la primera línea defensiva del Unina Darbe. Le ganó bien la espalda a Iker. Pero estaba un poquito forzado. Ha encontrado el espacio por el carril central. El carril del 10. La apertura para Adam. Le está doblando Bava. Bava que le puede poner otra vez la pelota. El balón. El papalo. Pero se envenenó ese centro de Bava que buscaba el segundo palo. Y el segundo palo encontró muy claras. Muy claras. A ver, esta es un centro que ha salido así. Pero está llegando mucho ya el KTA. Llevan con el pecho. Se da ya bien la vuelta. La mete por dentro para Meso. El traconazo de Meso. La dejada la pide Iker. Iker que la pone para Meso. La llegada de segunda línea de Meso. ¡El disparo! Rubén conectando ahí los media punta. Los interiores también con Iker que apareció. El apoyo. Aquí ve perfectamente la jugada. Meso lo hace muy bien. Intenta con la diestra. Está bien. Para Elías. Elías para Joan. Otra vez se marcha Joan. Siempre se va. Le intenta con el segundo. También se va Joan. Qué barbaridad de futbolista. La pone en profundidad. El balón para Iker. Vaya balón. Vaya balón. Iker se ha dormido. Iker le queda muerto. ¡Fuera! Lo vio tan fácil Iker que se lo pensó. Y al final llegó el... Pero esta jugada de Joan otra vez es una barbaridad. El pase en profundidad. Ahí se queda un poquito a contrapié. Se le queda atrás la pelota. Y tiene que... Es frenar el ritmo. Que no le interesa que coja el ritmo el KTA. Ojo que viene ahora con la parte izquierda. Ahí está Joan. Joan que mete un buen bolo. El interior que viene dejado pasar. Le llega la pelota. Iker le pone. Fuera de juego. Fuera de juego. Había conseguido el gol Iker Gil. Que no era. Es que no es. Es que no es. He dudado muchísimo por eso. Es que no es. No es que no es nada. Porque no toca la pelota Álvaro. Me pareció como... Colegiado ahí. Se lo ha anulado a Iker. Por fuera de juego. Que no era. Y pasa los minutos y sigue perdiendo el KTA. Iker. Iker. Hace un paradón tremendo. Batato pero... No le podía llegar esa bola. Rafa que la tocó. La prolongación se la puede llevar. Iker Iker que arranca velocidad. Iker se frena a Iker. Esta la frontal puede disparar. Hace un amago. Se la va a poner Adán. Dentro del año. Adán, Adán, Adán. Rubén a correr. No me lo creo. Otra parada del portero de la Unión a Darbe. Otra vez a correr. No me lo creo yo. Y no se lo creen los futbolistas del KTA. Esta vez ha sido un paradón, eh. Muy buena parada. Así le salió un disparo flojito ahí a Adán. Arriba para Iker. El autopase de Iker. Sombrerito. Comí la baja. Es que tiene tres jugadores muy cerquita. Ha chocado con uno de ellos. Se la lleva Iker. Hace otro amago. Le tira otro túnel. Mete el centro de Iker. Existe. Mete el cabezazo. Y penalti. Penalti. Han picado porque ha aguantado muy bien la posición. Posición Iker. Y ahí el jugador de la Unión a Darbe. Ha metido el cuerpo. Y se ha llevado por delante. Ha atropellado a Iker Gil. El árbitro lo ha visto. Y ha pitado el penalti a favor del KT. La repetición de la jugada. Iker mete el centro. El balón que queda dividido. Y qué bien. Gana la posición. Y ahí le mete. Muy bien. Me indica Escabrera. El portero de la segunda parte de la Darbe. No le habíamos visto el dorsal hasta ahora. Y es Beltrán. El que la verdad es que está teniendo una actuación espectacular. Muy buena. Muy buena. Ahí está. Vamos Iker. Iker Gil frente a Beltrán. Va Iker. Pierna derecha. Iker. Gol. 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 Ha llegado el gol. Ha llegado el gol. Se señala el escudo. Yossi. 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 BTA en una jugada, por cierto, muy buena. Y de nuevo, con protagonista en Adán. Haciendo una jugada magnífica. Y una Darbe que ha aguantado hasta el final del partido. Ese bate. Ya lo veníamos comentando también durante todo el encuentro.